Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio y se demuestre que si alfa pertenece a los racionales entonces alfa más raíz de 2 pertenece a los irracionales entonces de qué manera vamos a resolver esta demostración entonces recordemos que cuando tenemos una proposición de esta forma P implica Q y lo vamos a hacer por reducción al absurdo debemos negar la proposición entonces la negación de P implica Q es equivalente a P y no Q entonces lo vamos a hacer de esta forma negando la tesis y llegando a una contradicción entonces no siendo más procedamos a resolver nuestra demostración entonces comencemos demostración entonces supongamos supongamos que alfa pertenece a los racionales y alfa más raíz de 2 también pertenece a los racionales entonces recordemos que cuando un número es racional lo podemos expresar de la forma P sobre Q entonces decimos que alfa es igual a P sobre Q y que alfa más raíz de 2 también como es racional lo podemos expresar de la forma M sobre N además vemos que P, Q, M y N pertenecen a los números enteros con una condición para que no haya ninguna indeterminación entonces sabiendo que alfa es P sobre Q lo reemplazamos en esta expresión entonces decimos que P sobre Q más raíz de 2 es igual a M sobre N y de aquí podemos despejar raíz de 2 entonces me queda Entonces raíz de 2 es igual a M sobre N menos P sobre Q y efectuando estas dos fracciones tenemos que esto es igual a N por Q en el denominador y en el numerador es N por Q dividido N y es Q Q por M menos N por Q dividido Q esto es igual a N N por P es igual a P por M entonces podemos darnos cuenta de que raíz de 2 es de la forma A sobre B también lo cual indica que raíz de 2 pues decimos lo cual indica que raíz de 2 pertenece a los racionales y esto es una contradicción ya que entonces esto es una contradicción ya que raíz de 2 pongámoslo así mejor entonces decimos esto es una contradicción ya que raíz de 2 no pertenece a los números racionales y así es como hemos concluido nuestro ejercicio no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te siga llegando contenido de este tipo hasta pronto no 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 ¡Suscríbete!